En los corregimientos de Puerto Claver y Puerto López de El Magre se realizaron sesiones descentralizadas del Consejo Municipal con el propósito de escuchar las necesidades de la comunidad al tiempo que la Alcaldía acompañó y brindó el informe de gestión del primer periodo de 2017 como responsabilidad de un gobierno en la claridad con la inversión de los recursos. Se está acercando el mes donde el Consejo Municipal aprobará el presupuesto para la vigencia de 2018 y tendremos en cuenta las inconsistencias o las solicitudes que hoy hace la comunidad para transmitírselas al alcalde y debatir un mejor presupuesto. Por su parte en Puerto Claver donde hubo poca asistencia, líderes manifestaron su inconformismo principalmente en temas de salud, vías, educación y atención a la tercera edad asimismo por la construcción del acueducto que presenta retrasos, aunque destacaron que la actual administración municipal ha hecho inversión social en la zona. Bueno la obra está parada porque como lo dijo el secretario de planeación hay que hacer unos reajustes y ya Dios mediante empezarán de nuevo a trabajar en ella. Donde demostramos que se ha invertido más recursos que en las demás administraciones y donde la prioridad es agua potable, vías, salud, agricultura. Por su parte en Puerto López donde hubo masiva asistencia la comunidad exigió más inversión en el centro poblado del corregimiento así como atención en los planteles educativos, entre otros temas. No obstante, resaltaron la inversión en la construcción de Placahuellas para facilitar el acceso a la población. Ha impactado pues en el corregimiento de Puerto López, ha sido muy bueno, o sea se ven pues las ganas y también la movilidad pues incluso los vehículos y mucho más rápido la vía de acceso para llegar al municipio del Bagre. El tema de vías terciarias con pavimento tipo Placahuella es la prioridad para Ángel Mesa porque con esa habilitación de las vías que va a llegar a todo el desarrollo van a llegar a proyectos productivos, educación, salud. La Alcaldía del Bagre manifestó que aunque se deben fortalecer algunos procesos sociales en estos corregimientos hay aspectos que se deben resaltar como los avances en seguridad que se ha logrado de manera articulada con la fuerza pública y se comprometió a brindarle mayor atención a estas poblaciones. Una seguridad de desarrollo, una seguridad para que mejoren los proyectos de productividad en el campo. Se resaltó que la inversión en la administración municipal del alcalde Ángel Mesa ha sido una de las más representativas en los últimos años en estas zonas. Las sesiones descentralizadas y las rendiciones de cuentas fueron apoyadas por el Programa de Gobernabilidad Regional de USAID.